¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Casa Tomada. Esta noche tengo un reto porque me voy a enfrentar de igual a igual a uno de los grandes ídolos deportivos de nuestro país de los años 80 y 90. Él casi nos lleva al Grupo Mundial de la Copa Davis. Esta noche vamos a conversar y después vamos a jugar tenis aquí en Casa Tomada con Pablo Arraya. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Casa Tomada. Para mí es un gran gusto poder entrevistar a uno de los grandes ídolos del deporte peruano de los años 80, sobre todo Pablo Arraya. Bienvenido. De verdad, muchísimas gracias. Además, ibas muy bien hasta que hiciste los años 80 y me tiraste al carrizo. No, pero no, gracias. De todas maneras, y además muy contento porque he estado conversando contigo ahora fuera de cámara y realmente se ve que sabes de tenis y que sabes de deporte. Oye, quería comenzar preguntándote, bueno, tú eres argentino, naciste en Argentina. Eres peruano, en realidad, pero naciste en Argentina, ¿no? Mira, es una pregunta que me la está haciendo mucho, mucho, no tanto de la parte de la nacionalidad, sino de la parte filosófica de eso. Yo nacido en Argentina, yo soy un serrano de Argentina. Soy de Córdoba. Llego a Perú a los 8 o 9 años. La palabra serrano era un poquito extraña, argentino no era fácil. Y de aquí me quedé y me encantó el Perú desde chiquito, la gente me trató increíble y llegué a representar al Perú a los 14, 15 años, mi hermana también. Y de ahí me fui para los Estados Unidos y de ahí ya pues al mundo. Entonces es un poco como un gitán, un gitano, ¿no? Un gitano. Un gitano. Gitano porque realmente tengo muchas diferentes culturas. Tú también, somos gente que nos podemos adaptar a casi todo. ¿Tú crees que eso te ha engrandecido? Digamos, la posibilidad de gracias al tenis viajar por todo el mundo, conocer culturas distintas. Claro, sí, la verdad es que yo al tenis, bueno, siempre me encantó el tenis, me encantó hacer deporte. Mis papás son muy deportistas, pero fue un medio para mí para conocer. Mi mamá dijo, mira, ¿sabes qué, Pablo? Tú tienes que aprender idiomas y entre aprender los idiomas, sácate una beca de universidad. Ese fue la primera... ¿El objetivo? Sí, el primer objetivo, sacar mi beca de universidad. Después de sacar la beca de universidad y un poquito antes ya empecé a destacar como juvenil, me empezaron a dar ropa, me empezaron a dar pasajes, qué sé yo, pero yo seguí con el primer plan. Y de ahí de repente me encontré que tenía las posibilidades de realmente ser un buen tenista profesional y fue una decisión bastante difícil, especialmente en la relación con mi mamá y yo, porque ella quería que yo siga estudiando, pero sí me ha ayudado. Bueno, C5 idiomas bien, tengo la posibilidad de estar en televisión realmente por perseguir una pelota, dirías tú, pero realmente por todo el mundo y creo que sí me ha ayudado. Ajá. ¿Cuánto te diste cuenta que podías ser profesional, que podías ser tenista profesional? A los 18 años yo jugué el campeonato del mundo juvenil. Ajá. Eran 128 muchachos que clasificaban para entrar entre otros 128, entre 300 chicos yo llegué a la final. No sé cómo yo llegué a la final. Yo estaba inspirado de que de repente había chicas de Suecia, de Rusia, era un milagro para mí. Y además yo jugaba bien ten, mi hermana siempre me apoyaba, Lauri lindísima. Entonces vino un señor que se llamaba Máximo Camiletti, que a través de Willie Jones y de la Federación del Tenis del Perú, a los que les estoy muy agradecido siempre les voy a estar, me dio una tarjeta de crédito y me dijo, superga, se llama Las Zapatillas, nosotros vamos a ocuparnos de ti, si quieres jugar al tenis, por los próximos 10 años. Hermano. O sea, pero me la aguanté, me fui a la universidad, quedé casi un año y medio. A la universidad de Arkansas, pero de repente fui a Europa porque Air France fue mi auspiciador y teníamos el Concorde, entonces me podía escapar y llegué a la final de Madrid, contra el número uno del mundo. ¿Qué era? Iván Lendel. Iván Lendel. Que para mí eran palabras mayores porque yo los veía ellos en el Orange Bowl y ellos sí, realmente de los 14, 15 años, los venían entrenando. De los 14, 15 años me tomaba la línea 2, ¿entiendes? Para venir hasta el long tenis, de ahí iba para San Borja a la casa de mis papis, porque no los quería fastidiar, la federación me dieron mi primer pasaje a los 18 años. Entonces, esa decisión fue difícil. Número uno del mundo, estoy jugando con él, era dinero. Llamé a mi mamá, le dije, mami, quiero ser profesional, creo que voy a dejar la universidad un rato. Y no estuvo muy contenta durante unos cuantos meses, pero igual creo que fue una buena decisión. Dicen que la vida del tenista y en general del deportista es muy compleja, ¿por qué? Porque es muy joven, gana mucho dinero, está sometido a enormes presiones, todo el mundo lo conoce. Eso te puede marear mucho con facilidad, ¿no? Puede ser. Y tengo una oportunidad de compartir contigo algo que yo creo y querría tu opinión. Para mí la vida es larguísima. La vida es corta, hay que hacer las cosas cortas. La vida es larga, yo veo a mis hijos desarrollándose alrededor mío, a mi familia, a mí mismo, al país, a Perú, a Estados Unidos. Yo veo, la vida es larga, tómate tu tiempo y no vas a sentir esa famosa presión. Sí. La otra cosa, la vida es dura. Por lo que yo he aprendido, la vida es dolor y sufrimiento bastante. Esto del noviazgo, que yo creí que iba a ser increíble, o de, no sé, los negocios o el mismo deporte. Entonces, lo mejor es no ser dramático, opino yo. Tranquilo, toma tu tiempo, construye un físico increíble. Aquí en Perú puedes comer las mejores comidas, la gente realmente te apoya. Y haz una carrera larga. Mi carrera todavía dura. Digamos, no tengo que competir, pero si me mandan a competir, compito. Pero de todas maneras, yo creo que esa es la información que me gustaría pasar. Estar tranquilos, tomen su tiempo, aprendan y aprendan bien, ¿no? Pero es tremendo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero cuando uno ve el mundo del tenis y ve a las chicas que a los 14 años ya están jugando los torneos profesionales, que ha habido número uno del mundo de 15 años, y ve a los 17, a los 18 años, a los chicos que están compitiendo contra sus ídolos de toda la vida, eso debe ser muy perturbador, ¿no? Sí, bueno, tocaste dos puntos. El primero, el de hombres y mujeres, que ahí mi hermana y yo no podemos ser más diferentes. Lo mismo mis hijas, o sea, son diferentes. Antes le decían presiones sociales o que tienen que desarrollarse hasta cierta edad, tener hijos, tener familias, es otra historia. Eso la verdad que te lo digo desde mi punto de vista. El hecho de que te vayan a buscar en un carro, estés en un hotel todo pagado, la comida gratis, vas a hacer lo que mejor, lo que más te gusta, te pagan, te dan ropa. Entonces hay mucho positivo también. Yo entiendo lo negativo. No puedo ir a la prom. No puedo tener un enamorado. Me gusta alguien y no voy a poder estar con ella porque la semana que viene me voy. O me gusta un país y, bueno, voy a tener que dejar a mi familia. Entiendo eso. Pero yo creo que hay que saber balancearlo. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, que son importantes los papás, ¿no? Exacto. Los padres ayudan muchísimo. Porque, claro, yo digo, eso termina en algún momento. Es decir, todas esas facilidades, esa fama, ese ingreso de dinero termina en algún momento. ¿Qué pasa con estas personas que están, no? Pasa mucho con los futbolistas, por ejemplo, ¿no? Los futbolistas dejan de jugar fútbol y muchos de ellos no saben qué hacer en la vida. No. El primer año es bien bravo. El año transitivo. Has tocado un tema buenísimo. El primer año fue bien extraño. Además, la adrenalina. Muchos entran en lo que se puede llamar una depresión. Y ahí un poco la formación de los padres te ayuda. Es tremendo. Un tenista a los 28 años está muchas veces muy agotado. Porque el tenis es un deporte de extremo desgaste. Bueno, que es uno de los pocos que es uno contra uno. Además, es uno de los pocos que te dan dos oportunidades. O sea, es un deporte muy difícil. Y sí, hay muchas presiones. Pero te armas de armas, te armas de cosas con las que tú puedes lidiar en la vida, creo yo. Quiero decir, a los 28 años un tenista puede ser ya un jubilado del tenis. Bueno, a los 23 años se quería su jubilar Duilio Beretta, que si me estás viendo ahora en la tenis no seas junior. Tú juegas increíble. El Perú adora cómo tú juegues. Me parece muy bueno. Ahora es el número uno de Venezuela. Se retiró también a los 23 años. Y de repente la información es, tienes que ganar a los 14. Tienes que ganar a los 16. Tranquilo. Pero, desarrollate para hacer lo mejor que tú puedas. Pero, a la segunda pregunta que es, toda la gente que hemos conocido, digamos, sin ir muy lejos, Donald Trump, yo no, hola Donald Trump, voy a ir a una entrevista con usted a conversar, lo más probable es de que no me reciba. Pero yo he jugado con Donald Trump al dobles, esos doblachos de, ¿sabes que ellos organizan torneos y eso? O la gente que conoces, que son tus aspiciadores, la gente que todavía me dice. Ah, has jugado con Donald Trump. Yo he jugado con Donald Trump. Y he jugado, uy, perdón, todavía. He jugado dos veces, no contra él como rival. Se arma una cosa que se llama Pro Am. Ya. Que, por ejemplo, tú y yo jugamos contra Jaime, Isaga, por decir, y su pata. Y este... Los destruiríamos. Claro. No, Jaime es un maestro. Jaime es un maestro. Cuidado con Jaime. Otro ejemplo. Busquemos otro ejemplo. Bueno, estaba Andrés Gómez, un gran amigo, que su hijo estuvo jugando ahora acá. Sí, ecuatoriano. Casi siempre iban a Astace, Lin Astace, siempre jugadores. A mí siempre tuve la suerte que me invitaron bastante. Y dependiendo de los países, lo he hecho en Argentina. Se llama Pro Am. Entonces conoces gente que te pueda ayudar para lo que tú quieras hacer en el futuro. Ahora ya es cuestión de que tú te vayas estructurando bien. Tenemos que hacer una pausa en Casa Tomada y vamos a regresar. Tengo que anunciar que he cometido la temeridad de retar un partido de tenis a Pablo Arraya. ¿Es un reto? Por supuesto. ¡Guau! Bueno, volearemos y jugaremos. No, volea si no. Me encantaría. Realmente para tenis soy bueno. Cuidado. Si para tenis soy bueno. Cosa que no me pasa a mí, pero lo vamos a hacer mañana. Vamos a grabar eso y lo vamos a transmitir al final de esta entrevista. Así que vamos a ver un enfrentamiento. Tola Arraya. Vamos todavía. Volvemos aquí en Casa Tomada. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con Pablo Arraya. Pablo, una cosa que se dice del tenis es que es un deporte de élite. Y que en un país como el Perú, un deporte de élite no, digamos, hay que jugar al fútbol, que es solamente una pelota, que no es costoso. ¿Es costoso el tenis? ¿Es un deporte de élite? Hay una manera de hacerla que no te cueste un mango. En vez de ir a pedirle plata a tu papá, a ver, unas zapatillas cualquiera, no tienen que ser las últimas zapatillas, no voy a decir marcas o no. Te vas a una pared, te encuentras una pelota, no tienes que tener pelotas nuevas, y empiezas a jugar con una pared. Hay otras maneras de hacerlo. O sea, venir donde un profesional que te ayude, que te pula. Pero realmente, en todo, en todo, si tú quieres estar ahí, te va a ligar. Cueste lo que te cueste. O sea, ok. A mí me ha tocado jugar Copa Davis por el Perú con tres raquetas diferentes. Nadie nunca lo supo. Mi papá lo supo, pero mi papá siempre decía, tranquilo, Pablín. Porque yo no le pedía cosas a él. Y ahora no, que la raqueta tiene que ser medida con el peso, el balance. Y yo lo entiendo, y entiendo que es tal vez una ventaja. Pero la mayor ventaja es querer estar ahí. Y la segunda es tener las posibilidades físicas para poder realmente competir contra los mejores del mundo. Bueno, porque el mejor tenista peruano de todos los tiempos era el recogebolas en sus inicios, ¿no? Sí, es un buen ejemplo. ¿Olmedo, no? Sí, Alex Olmedo. Si fue un recogebolas, es un buen ejemplo. Y podemos ir a muchísimos más. Bueno, Djokovic, había una guerra. Tuvo que entrenar en una piscina. ¿Tú crees que a él le dan bonita ropa? El tipo estaba ahí. Y la misma, de ahí salió Ivanovic. Y de por esa zona, porque ellos son serbios. De ahí salió también, bueno, ahora Ivanovic fue el que empezó, pero él es de Croacia. Estaban todos en guerra. Y hay muchos factores. Pero como te digo, puede ser considerado un deporte de élite. Mi proyecto, el proyecto que yo quiero traer acá, primero es el de llenar los estadios de nuevo. De tratar de juntar a los mejores tenistas, porque son buenos estos chicos. Darles un poquito de información y poder compartirla con sus entrenadores, primero. Segundo es agarrarme un ómnibus y con mis amigos, que están todos dispuestos a conocer el Perú, porque Perú mundialmente ahorita es adorado. Irnos y viajar a diferentes ciudades, parar en los centros y ver, no solamente talento tenístico, talento físico. De repente pueden ser voleibolistas, badmintonistas. Y no van a tener que necesitar tanta ayuda. Cuando dije que eras un gran ídolo deportivo de los ochentas y los noventas, me refería a que... Estamos cerca, ya nos estamos acercando. Está mi hija, quiero que todavía se crea que soy un ídolo. Me refería a que durante una época en el Perú existían básicamente dos deportes. El fútbol estaba muy deprimido y existía el boli. El boli de las chicas. Era muy exitoso con las chicas. Y el deporte más exitoso de ese tiempo era el tenis, gracias a la Copa Davis. Sí, la verdad que... Se transmitía en señal abierta el tenis, el estadio estaba lleno. Sí. ¿Cómo era esa época y qué pasó? Que nosotros... Los muchachos un poco mayor que nosotros. Miguel Maurto, así me estás viendo. Miguel Maurto y Fernando Magneto tuvieron la excelente idea de vamos a armar un buen equipo. Me ayudaron, jugaron conmigo, me entrenaron, me ayudaron con este... Por primera vez empezamos a hacer máquinas. Nos fuimos a Francia a jugar torneos chicos y al ganarte un torneo chico podías pagarte, jugar los torneos más grandes realmente. Y en vez de irnos a estos grandes torneos de París, Bercy, Estocolmo, que podríamos ganar grandes cantidades de dinero, yo creo que fui de los primeros que me vine para acá y me iba a Hilo, a Iquitos, a Ica. Y el calor de la gente en ese momento tal vez no era lo que podría traer en Estocolmo, no de los grandes torneos, pero ahorita está pagando. O sea, nosotros sembramos un semillón, el semillero. Y de ahí han salido mucha gente y ahora creo que se desbalanceó un poco, es como todo, no es cíclico, entonces por eso yo estoy acá haciendo lo mejor que yo pueda para seguir regando ese semillón. O sea, tú jugabas en provincia simplemente para que te vieran jugar para promocionar el tenis. Pero si Jaime, la primera vez que jugué con él era un chiquillo, pero ¿qué es esto? Por favor, ¿con quién? Yo soy padre. Y me sacó la mugre a los 15 años, era un monstruo. Carlos Dilabra, buenísimo, jugamos en el Lonte. Todos ellos al ganarme a mí, que estaba entre los 30, 25, entre los mejores del mundo, entonces yo decía, pucha, si yo le gano a este, yo le puedo ganar al 28. Era un comparativo. Después me veían a mí que yo llegaba más temprano que todos. Y Jaime me dio a ir más temprano. Y yo corría más tibelo. Entonces empezamos a todos, sin darnos cuenta, a hacer algo realmente muy sano para el tenis del Perú. Ajá, que era en el fondo armar un equipo de Copa Davis competitivo. Dar, dar, dar. Que era casi una familia. Una familia. Bueno, nos peleábamos como locos. No, no, como tiene que ser. Bueno, porque éramos chicos, no teníamos el talento de la comunicación, lo que tú eres un experto, obviamente. Y tuvimos nuestras diferencias de ego en general. La mayoría, pero un gran respeto y especialmente porque vemos ahora de que nos ha ido bien en la vida. Y yo creo que todavía, yo lo llamo a Jaime hoy, mañana. Carlos no lo veo tanto, Alejo. Hemos creado una familia tenística y creo que hay un gran ambiente tenístico que podemos volver a explotar, a ayudar. ¿Cómo te sentías en estas eliminatorias de Copa Davis contra los Estados Unidos de Agassi, contra los australianos cuando se peleó? ¿Tú jugaste el último partido, el quinto partido para su vida? El contra Agassi y el contra de Agassi los voy a destruir a estos gringos. ¡Chao! Ajá. Y así que fue un partido de seis horas porque se me plantó un tipo que era seis en el mundo, que yo ya le había ganado. Y se me plantó seis horas y me ganó. Y bueno, fue diferente. La verdad que me sorprendió de que me ganó, pero... Contra Australia no contra... Estás muy confiado contra los Estados Unidos. ¡Fácil! Estás seguro que ibas a ganar. Fácil. No fácil, pero dije, yo acá voy a dar el 100% y realmente me siento rápido, flexible. O sea, si me va a ganar otra persona, y eso es otra cosa. Yo no soy competitivo. Tengo mucho respeto por la otra persona que me está tratando de ganar. Entonces, es un juego bien alucinante. Con Australia fue diferente. Yo no estaba bien físicamente. Solo quería decirte una cosa que tiene que ver con los Estados Unidos. Era un equipo que tenía una proyección enorme, ¿no? Sí. O sea, ese partido que juegan Agassi con Jaime es el lanzamiento de Agassi, digamos, a la fama. Estaba 12. Estaba saliendo, pero en ese momento juega este partido y lo termina de consagrar. Y el junior del equipo era... Courier. Courier, claro. Que también todos fueron número uno del mundo. Exacto. Y el equipo era Flaky Seuso, número uno del mundo. Y la pareja de dobles, claro. Tuvimos, mira, si tuvimos un poquito... ¿Qué Flak y Robert Seuso? Flak y Seuso. Yo lo estuve fregando. Yo me metí en la barra a fregarlo a Seuso todo el tiempo. O a Flak, creo. Bueno, los dos. Con Australia fue diferente. Yo era un poco mayor. Alejo estaba un poco lesionado de la espalda. Las condiciones fueron un poquito diferentes. Pude haber jugado yo mejor. Realmente ese partido lo perdí. Esa confrontación contra ellos la perdí yo. Quedó 3-1 ese último partido, me acuerdo, ¿no? Sí. Que tuviste que cortar el partido en la tarde porque ya se había ido la luz y tuviste que retomarlo el lunes, ¿no? Sí. Sí, la verdad que no estaba yo muy bien físicamente. O sea, había dejado de hacer yoga, que es algo que yo hice desde muy, muy chico, que me ayudó muchísimo y la verdad que lo sentí psicológicamente también. ¿Tus mayores éxitos fueron esas Copas Davis como tenista? No. Bueno, sí. La verdad que cada momento, es realmente un poquito extraño, pero cada momento que he vivido, ha habido tantos buenísimos momentos. La Copa Davis obviamente fueron increíbles acá y afuera. Fueron muy, muy buenas. Pero ganarle a Vilander, el uno del mundo que mi mamá me está mirando. En general, siempre al final era volver a tu casa. ¿Sabes? Después de eso, la emoción de, porque mis papás son deportistas, todos tranquilos, todos aguantándonos, pero yo creo que la Copa Davis definitivamente es algo increíble porque tenía la suerte de mostrarle a mis amigos algo de que yo estaba sacando. Bueno, además es un ambiente distinto porque es un enfrentamiento entre países. Entonces, la barra tiene un compromiso diferente, ¿no? Exacto. Y gracias a Dios, yo siempre me llevé bastante bien con el alboroto. Pero también me gustaba jugar en contra. Imagínate, como yo nací en Argentina cuando fui a jugar como peruano contra Argentina. Me cayeron encima bravísimo. Se acordaron de insultar a toda mi familia. Mi mamá estaba ahí, mi papá, mi abuela. Y ahí fue la primera vez que yo usé Walkman, que en esa época no había Walkman. Y fue buenísimo porque todo el mundo me estaba gritando y los miraba así en la cara y escuchaba una canción. Fue alucinante esa copa. Fue increíble. Con cancet ser de Walkman. Sí, no sé, no estaba Dire Straits, estaba escuchando cualquier, no sé si... Pero me acuerdo que era... Dijo, wow, yo puedo dominar esto. Está divertido. Y otra cosa que hiciste que debe ser espectacular simplemente estar ahí es jugar en las Olimpiadas, ¿no? Sí, wow. Ahí tengo una historia bien vacilante. El partido fue cinco sets con Frana, que lo tengo que escuchar todo el día en ESPN, pero que me encanta. Es un comentarista, sí. Cinco sets buenísimos. Pero ahí yo en el desfile fui con dos raquetas, me acuerdo, porque quería a Michael Jordan de todas maneras, que no me dio ni la hora. Para que te lo autografíes. Claro, en Estados Unidos estábamos en el desfile y ahí la otra que se llevó Magic, me acuerdo, Magic Johnson. No me dieron ni la hora, el Dream Team. Sí. De ahí uno que se llama Drexler, sí, me la dio, me dio de vuelta un ping así, casi se lo tiró por la cabeza. Yo pensé que me iba a dar otra cosa. Y al otro le di a uno de Francia, muy chiquito, medio árabe, así le di la raqueta y me dio su camiseta y es Zidane. Ah, no me digas. Que no jugó en esas Olimpíadas. Y que, bueno, lamentablemente la perdí a la camiseta, como pierdo todo, pero como experiencia la usé como 20 años. Y qué increíble, fue una experiencia tan increíble. Y Lauri estaba ahí, estaba mi hermana conmigo. ¿También jugó, no? Claro. Sí, 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 también jugó. Lauri estaba ahí. Lauri jugó las primeras Olimpiadas, creo que perdió con Steffi Graf en Los Ángeles. Una cosa increíble, no me acuerdo muy bien. Ajá, tenemos que hacer una pausa, vamos a entrar al tercer bloque, pero ya se acerca el partido. El partido, yo estoy jugando bien. El partido esperado. Yo estoy con un poquito de stretching ya, vamos a estirar un poco. Eso va a ser después de la pausa aquí en Casa Tom Perfecto. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con Pablo Arraya, con quien estamos hablando de tenis. Estamos hablando en general de una época de oro del deporte peruano. Pablo, una cosa me mencionaste en la pausa que me parece bien bacán, que es cómo ha ido evolucionando el tenis con la tecnología. Es decir, tú comenzaste jugando con raquetas de madera, yo también he jugado con raquetas de madera. Claro, yo tengo algunas ahí en la casa. Mañana te voy a traer un par de raquetas para que veas un poco la evolución. Mi papá me ha estado guardando varias cosas. Hasta las actuales que son una prolongación del brazo. Y zapatillas también, yo empecé con Sin Fin. Mi primera oficina fue zapatillas Sin Fin. Que gracias a los Vitar, al contrario, muchísimas gracias. Y todo, las cuerdas. Es impresionante. Y eso es lo que a mí me gustaría tratar de compartir ahora. Porque nosotros tenemos juveniles buenísimos. Y como te contaba, chicos universitarios, de los mejores de todo Estados Unidos, que son buenísimos. Que son peruanos. Sin ir muy lejos, Isner, que le ganó ayer a Federer, se graduó de la Universidad de Georgia. Para todos esos señores que opinan de que ir a la universidad con becas tenísticas no es bueno. Es buenísimo. Y bueno, después fuimos a Grafito. Después fuimos a Kevlar. Kevlar era lo máximo. Porque me iba a Austria, a donde era la fábrica. Y Austria es bien bonito. Y me quedaba ahí, así experimentada con raquetas. Era increíble. Después pasamos a las que son ahora todavía más livianas, de las cuerdas. Entonces, ahora el tenis se parece más al Kung Fu. A un arte marcial. Así que yo he ido mucho a conversar con Guayo Salas. He tratado de juntarme bastante con él. Porque todo ahora es rotación. Ya no es tanto estilo, sino es aprovechar el cuerpo de la manera... Bueno, mañana vamos a tener este intercambio. Y vas a ver cómo las raquetas ayudan a ese tipo de deporte más explosivo. Sí. Y la otra cosa que es fundamental en el tenis, que es quizá con lo que se gana en los partidos. No es con el cuerpo, sino con la cabeza. Sí, bueno, pero... No, no hay eso. Yo sé que sí. Sí, es muy bueno. La cabeza realmente, porque ahí tengo que dar buena información también, porque de repente hay chicos que son competitivos, que el coche dice, le falta cabeza, le falta sudar la camiseta, le falta corazón. Y eso, ¿sudar la camiseta? Estoy sudando el corazón. No, yo estoy pensando más bien en no frustrarse. Yo te lo tomé así. Yo sé que tú lo has hecho de una manera intuitiva e inteligente. Yo lo sé. Pero la cabeza es querer estar ahí y hacer lo mejor que tú puedas. Y la preparación. Pero si tú vas a aconsejar algo en el que yo voy a empezar a trabajar contigo y hacerte mejor en tenis, es flexibilidad. Hay que ser muy flexible. Movilidad, porque los tenistas nosotros planeamos, no corremos. Y técnica. Claro, flexibilidad y movilidad para los apoyos, ¿no? Porque tiene que estar en equilibrio siempre. Uf, y a veces yo con tres pasos de repente ya hice... Como te digo, planeamos nosotros. Es diferente. Mañana lo vas a ver. Y la otra cosa, técnica. La raqueta no se aprieta. La raqueta se agarra como agarrando un pajarito. Y por eso a mí me gusta tanto el badminton. Un pincel, quizá. Un pincel. Bueno, hay gente que martilla, ¿no? Y los respeto. A mí me gusta más ese tipo de técnica. Ahora no estás... Ahora estás vinculado. Siempre has estado vinculado al mundo del tenis, pero no juegas en la liga de máster, sino que estás dedicado más bien a la enseñanza y mucho tiempo comentaste el partido. Sí. Salí campeón del mundo de 40 años y realmente no me gustó el lugar en el que estuve. Volver a meterme en un lugar tan, tan oscuro fue durísimo. Muy bueno. Empezaron a pagar cosas para viajar, pero no es algo que me gusta hacer ahora competir. Cuando dices un lugar muy oscuro, ¿a qué te refieres? Que es demasiado exigente. Cuando te estás ahogando, tienes que salvar a dos más. Ya. Y no te puedes ahogar. ¿Entiendes? Y hay que realmente ir muy profundo dentro de uno y buscar cosas para agarrar valor, coraje. Motivación. Irresponsabilidad. Varias cosas. O sea, tuve que entrenar muy duro. El asunto de la fe. Los partidos casi siempre estaban perdidos. La fe mueve montaña, la fe mueve montaña. Terminas agotado. La enseñanza siempre me ha gustado. No figura mi nombre tanto, pero yo tengo una academia hace 24, 25 años en Kibiskein. Yo he jugado contra la número uno del mundo. Le he no enseñado, pero ya he venido muchas veces durante el torneo de Miami a jugar conmigo. Bartoli. Varios jugadores entre los mejores 30, 40 del mundo. Diariamente me comunico con ellos. Pero a mí no me gustó el asunto de meter muchos, muchos chicos y hacerlo jugar entre ellos. Me traté de ser un poquito más específico. Pero me he metido en un montón de otros negocios muy, muy divertidos. Y la verdad que he tenido mucha suerte porque sigo viajando, que es lo que más me gusta. El tenis puede ser también, dependiendo de las manos de quien cae, es una picadora de carne. Es decir, algunos chicos son vistos por sus padres o por sus apoderados como generadores de dinero. No importa la infancia, no importa la educación, no importa nada. Y a veces no hay dinero. Sí, tienes razón. Y perdón, no te quería interrumpir, pero realmente has tocado un punto muy fuerte, que es la mayoría de problemas con los niños, la mayor parte del problema con los niños son los padres. Y es parte de la comunicación. A mí también me ha caído, oye, cállate. Ahora es un poquito más de comunicarte mejor con el chivo. ¿Cómo lo motivo? ¿Entiendes? No, cállate, no, que haces así, corre. Oye, por ejemplo, mis papás en esa época, mi mamá siempre me tocaba así temprano y me decía, duerme nomás, que está Kiko Boto, que era el papá de Bianca. Kiko seguramente ya está entrenando. Yo dormiendo así, un segundo y salía, ¿sabes? Diferentes maneras de ayudarlos. Exacto. ¿Tiene que terminar sus estudios un chico que quiere ser buen tenista? Absolutamente no. Absolutamente vas a aprender mucho más. Y ahora lo puedes hacer por internet. Además, el hecho de que seas tenista, te van a aceptar en cualquier universidad. Te vas a Roma y te van a... Yo he visto al Papa en Roma. Yo juego tenis con el Papa en Roma, con el anterior, con el polaco. Con Juan Pablo II. Sí, porque había un señor que se llamaba Wojtek Fiba, que jugábamos en el Holiday Inn. O sea, lo que aprendí esa vez de religión mucho más que con todo respeto todo lo que aprendí en el colegio durante tantos años o francés. Puedes aprender mucho más. Y ahora con el internet, es otra cosa que a mí me gustaría realmente hablar con el Instituto Peruano del Deporte, que de repente alguna manera de juntarlo todo, de repente poder viajar y estudiar al mismo tiempo. He visto un partido comentado por ti que terminó a las 2 de la mañana. ¡Wow! Estaba jateando. En US Open. ¿Y yo lo hice todo? Lo hiciste hasta el final con una voz cansada, resignada. ¡No! Odiando cada segundo. Y la verdad es que muchas veces estaba tan cansado. Vacilón, ¿eh? Vacilón. Por ejemplo, esto te da mucha credibilidad. ¿Entiendes? Y la manera que yo veo el tenis siempre para mí fue muy diferente como de repente el que se tenía que vestir de blanco, silencio. Es que lo respeto también. Pero yo he puesto a hablar con amigos míos en japonés. Te juro. Hacer transmisiones. Bueno, ¿y qué opinas? Porque era el coach de una de las japonesas que estaba jugando. Y la transmisión durante uno o dos minutos hasta que venía el productor y nos sacaba, ¿no? Pero en japonés. O yo medio dormido, hecho... Además, hemos tenido una transmisión en Chile que terminó que nos agarraron a sillazos. ¿Tiraban las sillas? Sí, y a monedas. Una vez en Zimbabue. Estamos en Zimbabue en vivo. Y los señores bastante oscuros. Un estadio enorme de 15 mil personas y se apagó toda la luz, que fue una cosa increíble. O sea, rugidos hacíamos nosotros de leones. Nos ha pasado de todo. La verdad que transmitir en televisión es algo que me gusta. Me gusta mucho. ¿Tú conoces algún chico que vaya a ser el futuro del tenis? ¿Del Perú? ¿Perú? Sí. El futuro del tenis, lo bueno es que lo estamos viviendo ahorita. ¿Tú viste el cambio ahora? Viste que nadie estaba hablando de tenis, que todo estaba acabado, qué sé yo. Bueno, ahora jugaron un torneo profesional. Creo que estamos muy, muy cerca de crear un ídolo o varios ídolos en el Perú. Más cerca de lo que cualquiera piensa. Va a aparecer de pronto y sin que nos demos cuenta. Yo agarré el mío. Yo lo que hice es como... Durante tantos años yo enseñé el tenis competitivo. Sí. Y me alejé del tenis competitivo en Perú, más que otra cosa, porque todo el mundo estaba enseñando tenis competitivo. Entonces me fui a la base. ¿Por qué me fui del competitivo? Yo era el único que había competido. Y entonces no había... Tenía ese problema de comunicación. Entonces me fui para atrás. Muy buenos los peruanos juveniles. Buenísimos. De los mejores del mundo. Hay chiquillos que le han ganado a Federera, Zonga, en esa época. Entonces yo estoy tratando de ayudar en eso, en juntarme ahora con varios de los profesores. Ojalá que me estén viendo ahora mi intención. Para que puedan dar el salto estos chicos. Y el salto es fregado, porque es responsabilidad. Que responsabilidad es no chupes. Disciplina. Vete a dormir antes que otros. Despiértate antes. Duerme bien. Comer. Trabajo. Honestidad. No te puedes tirar bolas. Lealtad. Coraje. O sea, es como un chip. Pero es un vacilón. Antes de ir a jugar, quería preguntarte. A fe. A ti te va a faltar la fe. Bueno, ojalá que no. Pero fe. Vas a tener que tener mucha fe. Quería preguntarte, ¿cuáles crees tú que han sido tus mejores rivales? ¿Contra qué tenistas has jugado? Vilas. Deslumbrado. Vilas. Vilas. La primera vez que jugué con Vilas, yo lo soñé. A los 14, 15 años. Y lo soñé seguramente antes. Pero me encontré en Monte Carlo. Yo llego a los cuartos de final. Que acababa de venir de... Estaba jugando bien en universidades. Llego a cuartos de final. Le gané a varias gente buena. En cuartos de final, llenísimo Monte Carlo. Aparece la princesa que estaba saliendo con Guillermo, que era una diosa atómica. La hermana también otra diosa. Llenísimo. Y anuncia. A la derecha. Guillermo Vilas. Campeón de cuatro Grands. No sé cuántos millones, 50 partidos consecutivos. Guillermo Vilas. Se vino abajo. A la izquierda. Finalista del Orange Bowl. Vamos todavía, que era el campeonato del mundo juvenil. Número uno de Perú, vamos. Pedro Arraya de Paraguay. Ya en el calentamiento, maldito puerco asqueroso. Entonces fui donde el árbitro. Yo no me aguanté antes del partido. No, perdón. Pablo Arraya de Perú. Pero igual me sacó la mugre. Y jugué varias veces con él. Y era realmente un ídolo. Y tuve la suerte que me ayudó mucho. Jugó mucho conmigo, porque en esa época no tenía a Jaime. Digamos, Fernando Maineto a veces estaba a otros, pero ellos me apoyaron mucho, entrenaban mucho conmigo. Pero ha jugado contra Agassi. Sí, ha jugado contra Agassi. Contra Agassi siempre el maldito lo quería. Dios, me tenía fe con Agassi. Porque una vez mi mamá me dijo, cuando llevamos a Roland Garros, ah, este es un americano, está con el pelo teñido, con jean. Ese le ganó. Y me ganó un partidazo en Roland Garros. O sea, yo jugué bien, me ganó. Y la segunda vez que lo tengo en una final, en una semifinal también importante, que está en YouTube el partido. También jugué con Bilander, que fue el número uno del mundo, que le gané, que mi mamá estaba ahí, mi papá no estaba, que fue increíble esa sensación. Porque mi mamá se sacó la mugre esas dos semanas conmigo. Me cambió la alimentación. Me acuerdo, viajó conmigo, eché una sargento a mi mami. Y este, pero mucho. He jugado contra muchos de los mejores del mundo. He jugado contra Connors, que fue bravo. He jugado contra, uff, Becker. No sé, Jaime Issa fue un tremendo rival. Porque Jaime realmente es un fuera de serie, como persona también. Y Carlos Dilau. Realmente, tantos, tantos partidos alucinantes que no te podría decir. Porque lo increíble era jugar, por ejemplo, con un Hans Hill de Meister en Chile. O con un Luis Matar, el número uno de Brasil en Brasil. Jugar contra ellos. Eso me encanta. El Martín Haidt, los argentinos en Argentina. Eso no sé por qué me da una motivación especial. Bueno, vas a jugar con Raúl Tola en Lima. Vamos, Raúl. Te tengo una fe. Infernal. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos estaremos transformados. No estaremos aquí y estaremos con raquetas. A ver qué pasa. Volvemos. No estaremos con Raúl Tola en Chile. Que me traigan y sea raya. Música La táctica va a ser, para que sepan la táctica, como un limpio parabrisas, nos va a traer de un lado al otro, de un lado al otro Música 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 ¡Vamos! 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 Es que no parezca de vuelta. No, 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 no. Es un maldito. Es cierto, me está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.